Lo que inició como parte de una broma entre la familia Martínez Andrade, hoy se ha convertido en el primer meme viral del 2019. Esta familia juadense compartió en redes sociales el video donde se observa a la señora Alejandra lanzar una chancla a una de sus hijas. ¿Danaí? Fue el objetivo. Así esta imagen representa parte de la cultura de la mamá mexicana. Soy madre de dos hijos que me hicieron una broma y mi reacción fue lanzarle la chancla. Y lo más divertido es que sí le di a la que me hizo la broma. Lo sorprendente del video es que no creí que fuera a volar tanto la chancla y mucho menos pegarle a mi hija y mucho menos que se cayera mi hija. Una ocurrencia y una broma más de los hijos de la familia Martínez le ha dado la vuelta al mundo. Incluso programas de televisión de cadena internacional han mostrado las imágenes en su contenido apodando a Alejandra como Lady Chancla. Nunca lo imaginé. De hecho, el video se grabó en diciembre y mi hijo lo compartió a principios de año. Y no creíamos que fuera a ser tan viral y mucho menos que todavía hay gente, hay familiares que lo han visto y no saben que soy yo. Hasta que les digo, dicen, no inventes hacer esto. Para Alex y Danahí la convivencia que llevan en familia fue el secreto de que este video se hiciera viral. Lo subieron a las redes sociales sin imaginar que la hazaña de su madre fuera vista por millones de personas en el mundo, donde una chancla es la protagonista. Tenemos la costumbre de jugar con mis papás así en familia y todo y grabarnos, entonces decidimos compartir el video y todo y pues no esperábamos que se fuera a mirar, ¿sabes cómo? Y así. Además de la chancla, tú eres una de las protagonistas del video. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que saliste corriendo? ¿Y cómo fue que tu mamá atinó justamente? Yo no creí que mi mamá fuera a reaccionar así, pero pues cuando la vi ya con la chancla y ya gritándome, pues mi reacción fue correr y lo más curioso fue de que cuando pues iba corriendo me tropecé y pues caí y pues fue lo más gracioso también. Para ser sincera, la señora Alejandra explica que no imaginó atinarle a su hija, nunca antes lo había hecho, sin embargo ya tenía práctica con su marido. Te voy a contar una anécdota. Soy buena porque a mi esposo se la hice pero con un teléfono celular y el teléfono celular eran de los que se abrían así antes y del coraje que traía lo partiendo, se lo volé. Y lo curioso es que el teléfono todavía siguió funcionando. Gracias a este video viral, la familia Juarense ha dado a conocer que lo más importante es llevar una buena relación entre padres e hijos. Con imágenes de Laura Rivera para Net Información Total Multimedia, Carlos Oria.